Caen seis presuntos delincuentes con cargamento de droga en lo que es en el Salto Pueblo Nuevo Durango fueron trasladados a los separados de esta Fiscalía quienes responden a los nombres de Jesús Taurino Herrera Enríquez de 27 años, Abraham Humberto Herrera Urbina de 23, José Alberto Cayeros Nevares de 25, Fidel Enrique Cayeros Nevares y Luis Fernando Reyes Cayeros, ambos de 18 y lo que es Jesús Manuel Reyes Cayeros de 19 años de edad, todos con domicilio conocido en lo que es en el poblado Tayoltita, perteneciente al municipio de San Dimas, logrando dicha detención, elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación. Esta detención se lleva a cabo en lo que es en un recorrido de vigilancia en el Salto Pueblo Nuevo Durango y al ir circulando por la calle Solidaridad de la Colonia San Francisco del municipio ya mencionado, se percatan de la presencia sospechosa y al momento de la revisión policíaca se les logra asegurar lo que son 21 kilos 270 gramos de hierro verde y seca con las características de la marihuana, motivo por el cual fueron trasladados y detenidos y trasladados a los separos de esta Fisquería por la responsabilidad que les resulte.